Estoy listo para partir madres, malditas ya, ya quiero. Estoy ansioso por partir madres con esto porque no, no, no. Para empezar, vamos a usar una escopeta bien caca. ¡Métete! ¡No lo hagas, Goku! Vamos a utilizar el termina de ceos. Los enemigos detrás de las murallas son resaltados mientras se apunta con la mira con el arco tensado por completo. ¡Ah! O sea, podemos ver a través de la pared. Además de ver, a través de las paredes vamos a tener nuestra grieta un poquito más seguido. Pero además de eso, tenemos nuestra grieta de poder. Con nuestra grieta de poder vamos a poder utilizar nuestra termina de ceos. Y con un tiro a la cabeza creo que podemos hacer la baja. La realidad con frecuencia es decepcionante. ¡Pero no es todo, güey! Vamos a estar utilizando la clase de mero abajo. La grieta dura más tiempo, se recarga más deprisa cuando haya aliado cerca. Tormenta X, güey. Ciclón también X, pero pues también tiene su alma de arco. O sea que vamos a ser bien super mega castrantes con este Lodout en el crisol. A ver, venga, venga. Quiero ver qué tal está esta Kendi. ¡Isting! Es que, fíjense que estuve jugando Compe. ¡No, güey! ¡No mames! Estoy bien tenso, de verdad. Estoy bien tenso en Compe. Y por eso no me gusta tanto jugar Compe. Estoy muy, muy tenso. Y aquí pues me vale verga, ¿verdad? ¡Sobres! ¡Venga, venga! Voy a grabar las pruebas. ¡Soy guardián o no! ¡Soy guardián o no! Oye, ya se me tarda mucho menos en cargar la partida. Antes se tardaba años, güey. En encontrar. Pero ahora hay más lag. No, no es cierto, no sé. Oye, esos vatos de Compe, neta que... Un lago horrible, güey. Necesito primero acostumbrarme a las armas. Porque pues sí me tardó un ratito en acostumbrarme a las armas. Y luego ya empecé a partir. Madre, es chido, ¿verdad? Mira, yo digo que aquí puedo poner una griotota. Cuidado, papos. Cuidado, papos. Cuidado, papos. Mira, ya está un güey. ¡Ah, este güey! ¿Qué? ¡Este güey! ¡No, no, no, no! ¡Qué güey! ¿Dónde estaba esa granada? Bueno, a ver. Lo malo es que no voy a tener heals. Y eso es muy, muy feo. Mira, una granada. Normal. Híjole, creo que van a venir por allá. Sal, bitch. Híjole. Bueno, a ver. Tengo amo de esta madre. Espero no usar muy seguido. Perdón. Zona C perdida. Ay, no, 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 no. Está bien, güey, está bien. Miren, va atrás. ¡Ah! Ahí sale. Pero la batalla está casi empatada. ¡Ah, no le di! Híjole. Híjole, no tengo heals. Do you like sushi? ¡Ah! ¡Ah, rayos! Liar con la escapeta. Aquí. Vamos a ver allá. ¡Oh! ¡No se murió! ¡No manches! Bueno, a ver. Ahí les va eso. Píquensela. Yo pensé que se morían de un solo tiro, cabrón. ¡No seas tan crédulo, man. ¡Ay! ¡Changlos, hermanos! Y ya se me acabó la grieta. Oye, yo pensé que de verdad se morían de un solo tiro. ¡Puta chingada! ¿Dónde estaba ese güey? ¡Dónde está el perros! ¡Oh! Es que ¿qué hay aquí, demonios? Mira, aquí me voy a poner mi grietota. ¡Híjole! Oye, es que no hace la baja, hombre. Güey, ¿por qué no sale? Me cagan las megabolas. ¡Ah, no mames, mamación! ¡No, güey! Te pasas de lanza. ¡Tango, monos! A ver, ¿dónde va a salir este güey? ¡Híjole! Es que vengo de usar el downblade. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es real que no se murió! ¡Vete al chavarito! A ver, ¿dónde está el ishi? Ese güey. ¡Por allá, güey! ¡No! ¡No! ¡Ah, no mames! ¡Hijo de este Pink Floyd! ¡Oh! ¡No se murió! ¡Ah, muy bien! ¡Llevas ventaja! ¡Ah, buena, babs! Mira, aquí voy a poner mi grieta. ¡Ok! ¿Dónde está ese güey? ¡Cinco minutos! ¡Queda tiempo de sobra para... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver con eso! Bueno, a ver. ¿Ahora quiere ir de aquel lado? ¡Changos, monos! No, pues es que en este super no voy a llegar. ¡Ay, güey! ¡Aquí está más changos, monos! ¡Veer! ¡Se ve! Bueno, a ver. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Dale, perro! Creo que van a salir por allá. ¡Ok! ¡Ay, güey! Muy bien, ¿dónde está? No sé si les gusta. Porque tenía pensado... Uno con el titán, pero no sé si jale. Y uno con el cazador, pero no sé si jale. Lo probamos ahorita. ¡Chinga su madre! Hacemos dos, dos y dos. ¿Cómo ven? Y ya, el que tenga más likes... Es el video que hacemos completo. ¿Cómo ven? No me va, no nos importa. ¡Sobres! Bueno, a ver. Son las mis bolas, güey. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que, si pongo mi grieta ahí arriba... ¡Chango! El enemigo capturó la zona A. Creo que va a salir... R. Ahora, allá. Es que aquí va a salir alguien. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es que siguen aquí. Qué fácil es usar escopetas de acción. Bueno, a ver. Bien, dudes. Muy bien. Ahí va a salir alguien. Muy bien. Uy, güey. Es que aquí viene un sujeto. ¡Tangos! Dude, es tuyo. Muy bien. Muy, muy bien. Apenas me estaba prendiendo. Este. Creo que este puede ser un muy buen loadout. Fíjense. ¡Ay! A pesar de que no haya funcionado. Creo que puede ser muy bueno. Porque con tu alma de arco. Les das un muy buen madrazo. ¡Ay, rápido, rápido, rápido! ¡Chin! Es que mira. Le das un madrazo a la cabeza. Y con tu alma de arco sí los matas. Aquí va a salir alguien. ¡Ay! ¡Oh! Eso, dude. Mira, ya salió alguien. ¿Quién? ¡Yo! ¡Andale, perro! Aquí va a salir alguien. ¡Bien, pendejo! Está bien. Cuidado ya. Mira, ese huevo va a salir. ¡Pendejo! Ok. Ahora sí, ahora sí. Rápido, rápido vamos a... Rápido, rápido vamos a... Rápido, rápido vamos a... Es que chingados. ¡No! ¡No! Es que este no tiene bling. Bien, dude. ¡Ah, qué buena, dude! A ver, ahora creo que... Podemos ir para acá. Mira, tenemos armas de luz. Con armas de luz creo que se puede. Ah, yo me acuerdo. ¡Ah, qué buena, qué buena! ¡Ah, qué buena! A ver, qué pejeritas. ¡Oh, sí se puede! Con el titán. En lugar de este, güey. No, pero es que va a ser cada super. Cada super no está chido. Mira, aquí podemos agarrarlos. ¡Ah! ¡Vete al chori! ¡Ah, güey! ¡Siguen siguiendome! ¡Ah, pero ya tengo super, bitch! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muy bien. Ahora ya... ¡Ay, sal, bitch, plucks! Muy bien. No, 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 no. Ahora aquí voy a usar mi super. ¿Dónde vas? ¡Toques, toques! Ahora vamos allá. ¡Toques, toques! Bueno, a ver. ¿Por dónde va a venir el super super? ¡Por aquí! ¡El enemigo se está recuperando! ¡Ah! Ahí está el super. ¡Háble, perro! ¡Ho, ho! Vamos a continuar con el titán, papus. El tan aclamado y estúpido disparo solar que no sirve para nada. Nada no es cierto, dude. Vamos a ver qué tal está. Vamos a usar el neuroma, porque tenía ganas de usar el neuroma. Esta armadura de pierna excepcional hace que tu guerrero solar dura el doble, o sea, 10 segundos. Y también los aliados que pasen por los puntos solares también generarán el beneficio del guerrero solar. Pero lo que queremos descubrir es si una munición explosiva puede hacer que se hagan los puntos solares. Y eso nos ayudaría mucho a regenerar nuestras habilidades y estaría con ganas. Entonces vamos a ver qué pedo, dudes. Bueno, pues aquí, en mi estado, dudes, en Coahuila. ¡Maman al PRI! Lo maman, dudes, como no tienen una idea. Y ahorita se están juntando para darles las despensas, güey. ¡A todos juntos, pendejos! ¡Qué puta madre! ¡Ay, güey! ¿Pero a quién se les pinche ocurre? Bueno, a ver, tenemos el neuromota. Qué bonito está el neuroma, Axie. ¡No me va, estoy en coño! ¡Cállate! ¡Ay, ese güey! ¡Buena, dudes! ¡Y, aquí es el que llámame! Muy bien. ¡Oh, qué buena, güey! ¡Ese me gustó! ¡Güey! ¿Aquí creo que van a venir a atacarme? ¡Sí! ¡Híjole! ¡Esa grabaste, güey! ¡Qué mierda! ¿A dónde vas, perreá? Lo que pasa es que estar cambiando de subclase a cada rato, o sea, de clase, te tardas en acostumbrar y aparte en estar más gozada. ¡Oh, rayos! ¡No, vamos! ¡Vintaja, publicaturas! ¡Ah! A ver, no vamos a agarrar este güey, hombre. ¡Uno detrás del otro! ¡Toma! ¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! Por aquí. ¡Listo, veis! ¡Muy bien! ¡Waah! Tengo ganas de dormirme toda la tarde, güey. Me siento muy mal. Probablemente sea fiebre. Porque pues trae un poquito de mocos Un poquito de tos, pero Igual me está dando fiebre Pero no sé por qué Bueno, a ver, continuemos Explota Mucho chango Bueno, a ver aquí Ah, no se murió el pedazo de animal Mira, ahí está esa granada Onda, bitch Muy bien Híjole, me suprimió el viage Es que aquí va a salir alguien ¿A dónde se fue? Ah, ya lo voy Muy bien Ahora, allá Ah, no tengo amo Ah Qué pedo con esos vatos Muy bien ¡Ay, ese sí, güey! Muy bien, dudes Vamos a poner eso ahí Ay, se quedó ahí parada La estúpida granada No manches Ah, sí se quedó ahí en la granada No manches Aquí va a venir un vato Es que aquí va a venir ese hombre Toma Toma Muy bien Viene de este lado Ah, rayos Bueno, a ver, ahí viene un sujeto atrás de mí Es preocupante honestamente Pero Ahora, aquí Bueno, se murió el perro Mira, así hace el sunspot Pero no sé en qué casos No sé si tiene que ser con la explosión O no sé qué onda Pero De que puede estar chido Puede estar con Madre Yo sé Mira, ya vamos a darle ¡Oh, en la geta, perro! ¡Ese, güey! ¡Oh, muy bien! ¡Ay, por qué no explotas tú también, imbécil! Voy a salir por allá, vale Bueno, a ver Aquí voy a usar mi super Muy bien Ahora aquí arriba ¡Ah, rayos! ¿Por qué hasta que se acabó, maldita sea? Apenas se iba a poner chido, güey Bueno, venga Venga, vamos con el hunter ¡Oh! ¡Oh, no, ancho! De verdad Se estaba atuando el sueño Bueno, papus Para nuestro cazador Vamos a estar utilizando El acechador nocturno De en medio En la senda y al aparecido También Me gusta mucho Cómo se utiliza con la carabina Y vamos a darle una oportunidad A la última perdición La última perdición está con ganas Entonces También tenemos la picadura de De Queprie Y La bomba de humo instantánea Con mira certera Y Daño aumentado No sabía Este, pero vamos a ver Qué pedo, dudes Porque sí tenía ganas De darle esta cosa ¡Ay, cabrón! Me despertaron mis ronquidos ¡Ash! Todos ¡Ash! Espero dar muchos headshots Con la escopeta pedorra Pero fíjense que Está chidillo Estar cambiando de clases Cada dos partidas Se ve Bueno, está interesantillo Está interesantillo Lo difícil es Acostumbrarte al maldito salto Y al movimiento Porque sí es muy diferente Pero Está divertido Sabores perros Sin zonas no hay victorias Movió bien raro La última perdición ¡Ay! Es que Les digo El salto está bien raro Yo iba a saltar Como el titán ¡Ja! ¡Gay! Mira que hay alguien Pero pueden recuperarse Mira, ahí le vas a poner eso Un recuerdito del mamapapu Te amo ¡Ja! ¡Estúpido! Es que creo que si doy un melee aquí Si les puedo dar la madre Pero no estoy muy seguro Muy bien, dude Ahora allá Muy bien, dudes Mira, va a salir primero por acá ¡Oh, shit! La ventaja es no la detención Muy bien Ahora creo que allá arriba Está bien Está bien Muy bien, dudes ¡Muy bien, dudes! ¡Dude! ¿A qué hora lo empezaste? ¡Muy bien! Mira, aquí creo que voy a usar mi super Mira Vamos a atacarlos por aquí ¡Eh! ¡Qué pedo! Ahora vamos de aquel lado ¡Chivando los bonos! Ahí va esa granada Muy bien ¡Halo! ¡Qué pedo! ¡No le dio mi... ¡Hombre, güey! ¡Muy bien! ¡Muy bien, dudes! ¡Oh, my hot, dudes! ¡Una vez perdida! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, ahí vamos a poner una granaduki ¡Pélatela, perro! Mira, aquí vas a poner esto ¡Ay, güey! Muy bien Ahora allá Oye, ya se acabó el smoke ¡Qué pedo! Muy bien ¡Ay, no fue headshot! ¡Qué pedo! ¡Oh, alguien viene aquí, verdad! ¡Chai! Oye, ese vato Además de su laguecito, ¿verdad? ¡Es el que va mero arriba! ¡Pues es que los que tienen lague Tienen una ventaja muy grande, güey! ¡Ok! ¡Pues además de pendejos hot, güey! ¡Toma, bich! ¡Toma, verde! ¡Ven, verde! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Oh, verde! ¡Ven, pink! ¡Qué tanto lague! ¡Qué raro! Pero mucho, mucho Me he topado con mucho lague último Al final voy a terminar subiendo los tres, van a ver O bueno, no sé Es que no quiero perder el tiempo completo O sea, no quiero perder todo el tiempo en hacer un video completo Y que no les guste Por eso mejor les digo Miren, podemos hacer este, este o este Y dependiendo del que más les guste Pues veamos Voy a comentar abajo Titan, Hunter o Warlock Y ustedes le dan like a los comentarios Y en base a eso, jugamos Muy bien, dudes Es que quiero hacerme invisible Muy bien Ahora ya tengo amo Muy bien Ahora, ¿dónde están, perros? Quiero verlos saltando Vamos, dudes Hasta para adelante Muy bien, gracias Jeje, otra vez, dudes Bien Bueno, ya está arriba, dudes Cuidado Es tuyo, papas Muy bien Ahora, dudes Vamos a poner esto aquí, mira ¿Dónde están, perros? Se fueron bien lejos, güey Bueno, ya Ya las tienes Ahora, defiéndelas Muy bien Gracias, teammates Oye, no manches El equipo contrario Tiene uno menos Y les van poniendo una putiza Y Bonchi nos pone un teammate nuevo a nosotros, güey Nos están poniendo una madriza, güey Muy bien, dudes Oh, hi, Mark Muy bien Jeje, se va a dar Bueno, a ver Mira, hasta ahorita me estoy dando cuenta que estoy Que digo, bueno, a ver, muchas veces Pues sí, güey No mames Bueno, a ver Ahí vamos a poner esa granada Muy bien Muy bien Hijo de tu Pink Floyd Sal, sal Mira, está a este lado Eso, dude Muy bien Uy, güey ¿Dónde está este, güey? Muy bien Muy bien Vamos Vamos, estudiopats No, no lo viste Oh, qué chingado Muy bien Toma, bitch Eh, qué pedo ¿Por qué no? No, hombre, güey Es el primer melee que hago Ay, ni siquiera jaló esa mamada No, no Bueno, papus Este, de ustedes depende cuál es el video No, no sé, güey La verdad no sé si siquiera esto puede ser bueno Pero pasamos a la verga tag'o no, no lo viste Aqui, tú,lt sure No, no lo viste Desde que no hay